Su Biblia en el libro de los hechos, hechos de los apóstoles Vamos a leer hechos capítulo 1 versículo 8, amén Hechos capítulo 1 versículo 8, vamos a esperar que lo encuentre, amén Y si usted no tiene Biblia, aquí también en el proyector lo estamos proyectando Aunque el cristiano siempre tiene que tener su Biblia Y no solamente por andarla sino leerla Y guardar la palabra de Dios no en la mente para practicársela o aplicársela a otro Sino guardarla en el corazón ¿Para qué? ¿Por qué la tiene que? Para ponerla por obra Dice un salmo, dice la palabra del Señor En mi corazón he guardado tus dichos para yo no pecar contra ti Cuando está en el corazón la palabra lo guarda el pecado Está la espada para pelear Cuando la gente la tiene solo en la mente anda viendo a ver a quién se la aplica No, en el corazón es para mí, amén hermano Estamos Leemos la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y le digo No os toca a vosotros, perdón Bueno, leemos el 7 también, no hay problema Versículo 7 Y le digo No os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad Pero el mensaje está basado en el versículo 8 Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra Oramos Padre muchas gracias en el nombre de Jesús de Nazaret Te doy gracias Padre bueno en esta tarde Por el privilegio que nos da Señor de estar en tu casa Adorando tu precioso y grande nombre Hemos orado, cantado, dado ofrenda Señor para tu obra También hemos leído tu palabra Y te pido Dios que me ayude a predicarla para la honra y la gloria de tu nombre Señor ayuda, me reconozco que sin tu ayuda nada soy Sin tu ayuda soy como Simba lo que resuena Pero si tu Espíritu Santo que es el poder Que es nuestro ayudador Viene y pone palabra en mi boca Será de bendición para mi vida Para la vida de nuestros hermanos aquí presentes Los que están viendo a través de la televisión Los que verán este video Señor en el futuro La palabra tuya es viva y eficaz Bendito Padre muchas gracias Te pido que esta mañana, este día Salve, sane, liberte Señor al cautivo Y ministre nuestra vida Para la gloria de tu santo y grande nombre Gracias, aleluya Gracias Señor Diga gloria a Dios y sientes hermano Gloria a Dios, gloria a Dios Diga gloria a Dios para que no sienta Para que no sienta los dolores hermano Porque la rabadilla duele Las rodillas duelen y todo duele Ay cuando uno esta jovencito hermano Hasta los 30 años Uno siente fuerza como un caballo Hermano Aleluya Tiene caballo de fuerza Anda con toda la potencia Ya cuando va para los 30, 35, 40 45 ya va 50 ya va sintiendo más la presión Alabado el Señor Pero con una aleluya Y en gloria a Dios Se va el dolor El tema de hoy Nunca te rindas Nunca te rindas Nunca te rindas Solo mire al hermano No le digo que le de la mano Porque hay coronavirus Pero mire a su hermano Y dígale Nunca te rindas Nunca te rindas Nunca te rindas El buen soldado de Cristo Nunca se rinde Nunca abandona A su ejército Nunca abandona Sus filas Nunca se deserta Porque los desertores Son perseguidos hermano Mire que terrible Es lo que desertan Las filas del Señor Es igual que en lo literal Allá En El Salvador Me acuerdo Verdad Los que eran desertores De la guerrilla Era terrible hermano Porque el que Era desertor Lo buscaba La misma guerrilla Porque se había Desertado Porque podía Abrir la boca Y mencionar cosas Que le iba a afectar A ellos Y lo perseguía El ejército Porque había sido guerrillero Mire que tremendo El que se deserta Abandona El que se rinde En el ejército Del Señor Usted cree que es diferente Hay un diablo Tan terrible Que el Señor Lo reprenda Que dice la Biblia Que anda Como león rugiente Buscando A quien devorar Al cual resistir Firme en la fe Vi un video Hace algunos Tiempo atrás En Facebook Donde Hay una persona Que va en una jaula Y los leones Cuando miran Que va la persona En una jaula Casi transparente Se avientan Aquellos leones Encima de ellos Hermanos Queriendo Poner sus garras Y devorarlos Así está el enemigo Afuera Esperando Que un cristiano Se descuide Que un cristiano Deserte De las filas Del Señor Pero que el Señor Reprenda al diablo Entonces el tema De hoy es No te rindas ¿Por qué causas Se rinden las personas? Pueden haber Muchas cosas Muchas causas Por las que las personas Se rinden Problemas Dificultades Cansancio Aburrimiento Frialdad Descuido Muchas cosas Pero Dice la palabra Del Señor Que nuestra fuerza Está en nuestro Señor No es de nosotros Ahora Será posible Que una persona Recibiendo Un poder Tan grande ¿Por qué se rinde? Esa es la pregunta Aquí dice la palabra En el versículo 8 Del pasaje Que hemos leído Hechos capítulo 1 Versículo 8 Pero recibiréis Poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Ese poder Ese poder Sobre toda fuerza Sobre toda fuerza Del enemigo Y nada Os dañará Tanta palabra Que hay Tantas promesas Que hay para nosotros Que a veces uno Te pregunta ¿Por qué se rinde De la gente? De la gente El que está En victoria Está levantando Las manos Porque está En victoria Y entonces ¿Usted cree Que en la iglesia Es diferente Cuando hay alguien Que ni quiere Levantar la mano? El que se niega A levantar la mano Ya no siente Y hermano Algo mal anda ahí Algo anda mal Es que el que está En victoria Hermano Mírenlo Estos que salen Victoriosos Andan levantando La mano Celebrando Que están en victoria Hermano Y el derrotado Baja las manos Ok Ahora Yo quiero aclarar Algo para aquel Que no ha aceptado A Cristo Aquel que está Descarriado Apartado Entonces Si la persona No tiene a Cristo No tiene poder ¿Cuántos sabían eso? El que El que no tiene A Cristo No tiene poder Porque aquí dice Pero recibiréis Poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo ¿Para qué? Para que seamos Testigos O sea que Si los testigos De Jehová Ni creen En el Espíritu Santo ¿Cómo van a ser testigos Hermano? Y me van a ser Testigos En Jerusalén En Judea En Samaria Y hasta lo último De la tierra Es decir Que aquel Que viene a Cristo Acepta a Jesús Aquí Usted va a ser Testigo En Hyattville ¿Cuál es la otra Ciudad que sigue aquí? Riverdale Usted va a ser Testigo en Riverdale En Washington Lo tenemos cerquita A dos cuadras Aquí en Washington D.C. Usted va a ser Testigo allá En La Gorel Amén Usted va a ser Testigo del Señor Hasta lo último De la tierra Mire que promesa Más poderosa Entonces Pero ese poder Lo tiene solamente El creyente Es por eso que El creyente Puede vencer En el nombre De Jesús Las tentaciones El cristiano Puede vencer Las pruebas Las dificultades Porque hay un poder Sobre nosotros No quiere decir Que no va a tener Problemas O que no hay Problemas Si hay La diferencia Es que con Nosotros Está el poder Que nos ayuda A vencer Entonces el que No es cristiano El que no tiene A Cristo Tiene problemas Pero está luchando Con esos problemas Él solo No tiene ayuda Cuando Cristo dijo Llevad mi yugo Sobre vosotros Para llevar un yugo Es que son dos Cristo está diciendo Yo voy a ir a un lado Llevad mi yugo Si el Señor Tiene el yugo Y usted se va a poner Al otro lado Y el que lo va a ir Ayudando ¿Quién es? Jesucristo Alabado sea Dios Ahora Le dije Punto número uno Es que El que no es cristiano El que no ha aceptado A Cristo No tiene poder Está luchando Con su propia fuerza Pelea las batallas Con su propia fuerza Y el que no tiene A Cristo Se podrá decir ¿Cómo es posible Que yo voy a Dejar al amante Que tengo? ¿Cómo es posible Que yo voy a Dejar la cerveza Tanto que me gusta? ¿Cómo voy a Dejar el cigarro? La droga ¿Cómo la voy a dejar? Claro Nunca va a poder Si no Si no pide ayuda Al que todo lo puede Jesucristo dijo Lo que es imposible Para el hombre Es posible Para Dios Con Cristo Es posible Nadie Ha podido Vencer todas Esas cosas Solo Sin la ayuda De Dios Entonces Usted necesita Ese poder Mi amigo Desde ya Se lo digo Usted necesita El poder De Dios Para ser libre Para ser liberado De las cadenas De Satanás Entonces Hermano Punto número dos Es que si te rindes Eres cobarde Y los cobardes No entrarán En el reino De los cielos Sencillo El que se rinde El que ya no quiere Venir al culto El que ya no quiere Seguir Se está rindiendo Y el que se rinde Entonces es cobarde Y los cobardes No van a entrar En el reino De los cielos Nadie puede Perseverar Hermano Fiel a Dios Sin congregarse Usted me va a decir Yo puedo No le creo Hermano Si el que está En plena comunión Con Dios Dos cultos Que se pierde Ya se siente caído Hermano Si pasa El tres cultos Y no viene Hermano Con un culto Que falta Yo ya me quiero Reconciliar Que casi nunca falto Solo cuando salgo Del país Otro lado Ahora imagina Una persona Que aparece Al mes Hermano Dos meses Será que clama Y gime Allá en la casa Lo dudo De verdad No le creo Puede ser ahí Gracias Señor Gracias Señor Ya se va Y poco a poco Más menos Menos y menos Va disminuyendo Ya por último Ya empieza a decir Dios sabe Ya está caído Entonces necesita Esa persona Reconocer Que necesita Dios Alabado sea Cristo La gloria Si se rinde Es cobarde Y los cobardes No entrarán En el reino De los cielos Que le quede Bien claro A todos Que nos quede claro Que el que se rinde Es cobarde Y los cobardes No entrarán Esto dice Apocalipsis 21 Versículo 8 Puedes ponerlo Por favor Apocalipsis 21 Versículo 8 Pero los cobardes Incrédulos Abominables Homicidas Fornicarios Hechiceros Los idólatras Y todos los mentirosos Tendrán su parte En el lago que arde Con fuego y azufre Y en la muerte segunda Yo creo hermano Que con solo ese pasaje Que leí era una persona Fuera para que estuviera Hermano Buscando a Dios Con todo su corazón Mire lo que dice Y los cobardes Están en primer lugar Los cobardes Aparecen primero Hermano Y será que nosotros De verdad hermano Somos valientes El Señor Manda este mensaje Para levantar Al pueblo Porque Parece ser Que el diablo Lanza hermano Un andanada De desánimo Desaliento De que la gente Hermano No quiere asistir A los cultos Ya cuesta Sacarles un aleluya Cuesta sacarle Un gloria a Dios No quieren cantar Es un decaimiento Que el diablo Quiere poner Pero que el Señor Lo reprenda En esta mañana Necesitamos levantarnos Hermano El diablo Sabe que le queda A corto tiempo Y ha descendido Con gran ira Porque el quiere Que la mayoría De cristianos Se quede En el rapto Que el Señor Los reprenda Nosotros Estamos esperando La manifestación Gloriosa De nuestro Gran Dios Y Salvador Que es tu Cristo Los cuales Él viene Por aquellos Que están calientes Fervientes En espíritu A los tibios Dice Los va a vomitar De la boca El Señor Entonces Si te rindes Eres cobarde Los cobardes No van a entrar En el reino De los cielos Si usted Se rinde Número tres Si usted Se rinde Le dice Al mundo Que Dios No cumple O que Dios No sirve Mire que tremendo Cuando una persona Se rinde Y ya no quiere Seguir Ya no quiere Continuar Le está mandando Un mensaje Equivocado Al mundo Le está diciendo Que Dios No cumple Que Dios No sirve Dios Dios Sigue siendo Dios Dios sigue Teniendo el poder Porque es usted El que se ha Acobardado O está a punto De acobardarse Que no quiere Seguir Y yo sé Que quizás No todos Entienden Eso de Tirar la toalla Casi la mayoría Entendemos Porque tirar la toalla Es rendirse Y ese es un término Bien boxístico ¿Verdad? Cuando están Dos peleadores En el ring Y ven Que uno Está hermano Con el labio Ya casi partido Y la nariz Toda reventada Echando sangre Y hay Unos peleadores Que son valientes Aunque estén así Ellos van encima Del oponente Pero el El entrenador Que es un poco sabio Dice No este Me lo van A terminar Entonces La misma Tiran la toalla En medio Del ring Es una señal ¿Verdad? De que ya no Ya no quiere Que siga Que ya no le sigan Dando más Y es lo que pasa Con muchos cristianos El diablo Está noqueándolo Casi ya Tirándole Porque ataca Al enemigo Hermano Y tira la toalla Y ya no sigo Es cuando más Tenemos que humillarnos Y la palabra dice Clama a mí Yo te voy a responder Y te voy a enseñar Cosas grandes Y ocultas Que tú no conoces Entonces Si usted se rinde Le está diciendo Al mundo Dios dijo Que iba a estar Conmigo Y no estuvo Conmigo Dios siempre ha estado Nosotros Los seres humanos Somos los que Nos alejamos De Dios Dios dice Acercaos a mí Y yo me acercaré A vosotros Pero nosotros A veces En vez de acercarnos Más a Dios Nos vamos alejando Cada día A qué distancia Yo he predicado Un tema aquí A qué distancia Va siguiendo Al Señor Lo va siguiendo Bien cerquita Por allá Por la puerta O allá Por el parqueo O está hasta Washington Dice Solamente usted sabe A qué distancia Va siguiendo Al Señor Si usted está ayunando Usted está orando Leyendo su Biblia Congregándose Escuchando alabanza Usted está cerca Del Señor Amén Número cuatro Es que si usted Se rinde Y este término De rendirse No solamente En lo espiritual Para proseguir En el camino Del Señor Esto también Se aplica Rendirse En lo que usted Está esperando En las promesas De Dios Ese milagro Que usted está Esperando Esa respuesta Del Señor A este clamor A esta petición Que usted le está Haciendo al Señor ¿Cuántos se rinden? Ya no siguen orando Ya no le siguen Pidiendo al Señor Y este aquí Es el número cuatro Si se rinde ¿Y qué tal Si la respuesta Era mañana? ¿Cuántas personas Han desistido Y la respuesta Estaba allá A la puerta Y desistieron Se rindieron De seguir Pidiéndole al Señor Y en la Biblia Nosotros vemos Ejemplos De gente Que fueron Perseverantes Pidiéndole al Señor Treinta y ocho años El paralítico Año a año Imagínese Una persona Paralítica Para subir Al estanque De Betesta Estar esperando Allí Y saber Que había un montón De gente Alrededor Que podían Correr Podían brincar Y él postrado En aquel Catre Ahí hermano En aquella camilla Que tal Si aquel hombre Hubiera desistido Y hubiera dicho Hoy este año No voy Porque dice Que tiempo en tiempo Cada año El ángel del Señor Descendía al estanque De Betesta Y agitaba las aguas Y el primero que caía Era sanado ¿Ha leído esa parte? Bueno espero que si Si no pues hay que leer La Biblia Amén Dígame usted Si tenía fe Ese hombre De estar ahí Porque Que esperanza tenía Él Que había un montón De gente Pues que podía Caminar ahí Pero ahí Hijo Jesús Ahí Hijo Jesús Y Jesús Se le queda Mirando Y le dice Señor Sáname Yo quiero Ser sano Y cuando El agua Está agitado Yo voy Y ya otros Han entrado El Señor Hizo el milagro Usted No puede Desistir De eso que usted Le está pidiendo A Dios Hermano Ese trabajo Esa casa Que se yo Ese apartamento Yo no sé Que usted Le está pidiendo Al Señor No se rinda Sigamos Confiando Y la gente Y la gente Dice ahí Dios tarda Pero no Olvida No es que Dios no Corre prisa Todo es en el Tiempo Del Señor Amén Entonces Si usted Se rinde Que tal Si la respuesta Es mañana Y la persona Desiste de seguir Cede a la tentación Cayó en pecado Se enfrió Todo No Espere Las cosas Del Señor Espere En el tiempo De Dios Sabe Amado hermano Que Los que se rinden Se vuelven Más cobardes De lo que eran Cada día Se vamos volviendo Más cobardes Y más cobardes Mire En También Dice que Hay Hay que hacer Hay que reforzar El ataque Cuando Nosotros nos sintamos Débiles Que queremos Ya rendirnos Que queremos Desistir Que tenemos Que hacer Reforzar El ataque Atacar Más fuerte Con ayuno Oración Vigilia Lectura bíblica Trabajar Para Dios Quizás Algunos Habrán visto La película De Rocky ¿Verdad? Rocky Balboa Se enfrenta Con aquel Ruso Con aquel Grandote Hermano Grandotote Pero que Ya no puedo Está todo Ensangrentado Y enmoreteado De la cara Y el entrenador Le dice Míralo Míralo Es un hombre Igual que vos Ya viste Que no es una Máquina Pues entonces Atácalo Y se levanta Y usted sabe Cómo termina La película Pues sale Ganando Rocky Hay una película Cristiana Que se llama Reto de Valientes Se trata De un equipo De fútbol Americano El que lo ha visto Sabe Que hay uno Bastante gordito Ahí Que lo tienen En la banca Pues no muy bueno Pero el equipo El equipo Está Bueno La cuestión Es que el entrenador Le dice Al gordito Que si puede Que si puede Y entonces Le dice Mira Cuando lo está Entrenando Le voy a hacer El resumen Le venda Los ojos Al gordito Le pone Un trapo Una venda Y lo pone De la yarda Primera Hacer ejercicio Arrastrado Y le dice Ya dame A las tres yardas Ya va Con la lengua De afuera Y le dice Dame una yarda Más Y cuando llega La otra yarda Dame otra yarda Más Y él lo va Motivando Lo va motivando Una yarda Más Una yarda Más Ya vamos A llegar Y va Ahí hermano Él apenas Arrastrado Y lo va Motivando El hombre Hermano Hasta que Llegó A la última yarda Cuando El entrenador Le quita La venda Al muchacho Y mira Para atrás Se dio cuenta Que corrió Todo el estadio Y está sorprendido Él mismo De la hazaña Que ha hecho Y nosotros Todo achicopalado Todo agotado Ahí Dice hermano Digamos adelante Cristo viene Mire que hay otros Cristianos Que están sufriendo Más que usted Y usted se va Reanimado Y sigue adelante Aleluya Hoy dice la palabra Está más cerca Vuestra salvación Que cuando Creímos Miles Y miles De cristianos Quisieron Ver Las profecías Cumplidas Que usted Y yo Estamos mirando No tuvieron Ese privilegio Y usted Si lo ha tenido Yo le pongo Otro ejemplo Y aquí Le voy a aclarar Un punto Verdad Que uno dice Que Porque el señor No dijo Cuando va a venir El señor dijo Nadie lo sabe Si no Solo mi padre Que está en el cielo Es que si hubiera Sabido Cuando viene Hermanos Estuvieran todos Descuidados Pero mire Los polleros O los coyotes Cuando venimos Para acá Para este país Y a usted Los metieron Bueno a mi Me metieron Hermanos Primero Los metieron En una troquita En un pica Una troca Pequeña Y un montón Encima Encima así Amontonados Que como Tirados Nos hacían Y cuánto tiempo Vamos a Vamos a caminar Diez minutos Diez minutos Ok está bien Vamos incómodos Pero diez minutos Pasan rápido Y pasaba media hora Ya vamos a llegar No se preocupe Cinco minutos Ya llegamos Mediodía Y a qué hora Que vamos a llegar Ya casi Vamos a llegar Pero como Veníamos Para Estados Unidos No importa Que vaya Todo acalambrado Aquí Amontonado Qué orgullo Qué malicia Ni nada Tirado ahí Ya vamos A llegar Ya vamos A llegar Hasta que al fin Llegamos Y todavía No habíamos llegado No de aquí Tienen que agarrar Otra Una media hora De aquí para allá Eran dos días Todavía Y ahí lo traían Hasta que llegamos Aquí Y ustedes ríen Porque es verdad Todos hemos La mayoría Hemos pasado eso Cada quien Tiene un guión De una película Hermano El viaje Para este país Los que venimos Mojados aquí Pero que tal Si aquella gente Hubiera dicho Mire Son cinco días Que se tiene que meter Aquí Yo estuve Segundo de morir Hermano Como esos del trailer Que acaban de morir Yo viajé En un furgón de ese Estuve así Por la misericordia De Dios Estoy vivo Y le hubieran dicho A usted que eran Cuatro días No se mete Mejor le dice Mejor mándeme Para Guatemala Ahí me voy Para El Salvador Por eso Dios No dice Cuánto Cuánto tiempo Hermano Él no Dijo Nadie sabe El día Ni la hora Y aquí estamos Los predicadores Estamos los pastores Llegamos adelante Hermano Ya vamos a llegar Bueno y en ese camino Algunos que se van muriendo Ya se van adelantando Ya están allá Ya llegaron A las mansiones celestiales Nosotros Nosotros vamos luchando En este camino Todavía Alabado El Señor Entonces hermano Nosotros tenemos Que reforzar El ataque Reforzar El ataque Al enemigo Ser valiente Alabado El Señor Así dijo David Cuando los enemigos Estaban Reforcemos El ataque Eso dice Primeras Segunda Samuel Segunda Samuel 11.25 Rapidito El tiempo va avanzando Pero bueno Tenemos la segunda parte Para el segundo culto Segunda Samuel 11.25 Y David Igualmente Así dirás A Joab No tengas Pesar Por esto Había habido Un problema Lo habían atacado Porque la espada Consume Ora a uno Ora a otro Refuerza tu ataque Contra la ciudad Hasta que la rinda Y tú Aliéntale Refuerza el ataque Hasta que la ciudad Se rinda Así tenemos que hacer Nosotros hermanos Reforzar el ataque Con la oración El ayuno El esfuerzo Hasta que el enemigo Va a huir No dice la palabra Someteos pues a Dios Resistid al diablo Y de vosotros Huirá Alabado el nombre De Cristo En esta hora Los que se rinden Se vuelven Más cobardes Cada vez Levíticos Capítulo 26 36 Esto último Porque el tiempo avanzó Levíticos 26 36 Y 37 Y a los que queden De vosotros Infundiré En sus corazones A los que Queden O sea No quisieron Seguir De vosotros Infundiré En sus corazones Tal cobardía En la tierra De sus enemigos Que el sonido De una hoja Que se mueve Los persiguirá Imagínense Nomás este cuadro Y huirán Como ante la espada Por el ruido De una hoja Y caerán Sin que nadie Los persiga Tropezarán Los unos Con los otros Como si huyeran Ante la espada Mire Aunque nadie Los persiga Y no podréis Resistir Delante De vuestros Enemigos Eso le pasa Al que se acobarda Un mundo De terror De miedo No es ningún Negocio Apartarse Del camino Del Señor Nunca te rindas Es el tema Nunca te rindas Del camino Del Señor Fuera del camino Del Señor No hay nada Bueno El enemigo No lo va a estar Esperando Con Coca-Cola Allá afuera Y más el que era Bolo ¿Verdad? Era borracho Va a querer Destruir su vida Destruir su familia Sus hijos Esposa Y todo Al que está Soltero El diablo Se lo va a llevar Por un camino Todo tenebroso Nunca se rinda Del camino Del Señor Y usted Quizás hay personas Hermanos Que no Quizás nunca Han experimentado Un verdadero nacimiento Debemos pedirle Al Señor Experimentar Ese nuevo nacimiento Ser lleno Del Espíritu Santo Porque hay personas Que están en la iglesia Quizás Y no sienten sentido ¿Por qué tengo que ir Yo a la iglesia? Si viene lo mismo Se va lo mismo No mi hermano Usted no tiene que ser así Tiene que pedirle Al Señor Ser lleno Del Espíritu Santo Señor No permita que yo vaya A la iglesia Y salga vacío No Señor Yo voy a salir Victorioso Voy a salir bendecido Voy a salir motivado Yo voy a salir lleno De fe Señor Con deseo Con ánimo De seguir confiando En tu palabra Y en tus promesas Amén Oramos Padre muchas gracias En el nombre de Cristo Jesús Te damos gracias Eterno Dios Porque eres maravilloso Eres bueno Y para siempre Es tu misericordia En esta tarde Yo quiero hacer un llamado Si por la gracia Y misericordia De Dios Hubiera una persona Que quizás se rindió Se acobardó Está apartada Apartado De los caminos Del Señor Y hoy Y hoy Quiere volver A él Y decirle Señor Perdóname Reconozco Que yo Me descuidé Fallé Pequé Me desalenté Pero hoy Vengo a ti Señor Si usted está aquí En la iglesia O está mirando Este video Y nunca ha aceptado A Cristo Y usted quiere Aceptarlo hoy De igual manera Para el reconcilio Para toda persona Que usted que está Ahí Quizás está en la cocina En la sala De ese apartamento Esa casa Y usted sabe Que está Desalentado Desanimado Pero gracias a Dios Que todavía Mira videos Cristianos Es porque Dios Le ama Hay un poquito En su corazón Ahí Pero Dios Te dice Hija mía Hijo mío No endurezcas Tu corazón Ven a mí Hoy Reconcíliese con él Acepte a Cristo En su corazón Repite conmigo Esta oración Si usted quiere Invocar el nombre Del Señor Para ser salvo Repite esta oración Hágalo con fe Diga así Señor Jesús Vengo delante de ti A pedirte perdón Señor Reconozco que he pecado He pecado Contra ti Señor Pero hoy Diga conmigo Yo me arrepiento Te pido perdón Señor Por todo pecado Que he cometido Perdóname Perdóname Y límpiame Lávame Con la sangre Que Jesús Derramó En la cruz Por mis pecados Acepto Diga Acepto El perdón De mis pecados Por medio De la muerte De Jesús Y este día Recibo por la fe El regalo De la vida eterna Gracias Señor Te pido Que me selles Con tu Espíritu Santo Y me regales El don de la fe Para creer En tu palabra En tus promesas Y que tú Me ayudes Señor A hacerte fiel Muchas gracias En el nombre De Jesús Será que hay alguien Aquí en la iglesia Que no había aceptado A Cristo Quiere reconciliar Levante sus manos Levante su manito Ahí donde usted Se encuentra Si quiere hacerlo Hoy Levante su mano Si usted necesita El perdón de Dios El reconcilio O usted nunca Aceptó a Cristo Y hoy ha escuchado Esta palabra Y quiere aceptarlo Levante su mano Que yo quiero orar Por su vida Si no lo hay En el santuario Quizás en los hogares Allí donde usted Nos mira En cualquier lugar Donde usted nos mira Y usted ha orado Esta oración De arrepentimiento Dios lo ha visto Por favor Escríbanos su nombre Y díganos Yo estoy aceptando A Cristo Por primera vez En mi vida O quizás usted Está reconciliando Con el Señor Escríbanos ahí Para nosotros Orar por usted Darle gracias Al Señor Por su vida Amén Póngate en pie hermano Vamos a orar A Dios Oremos por hermano Juan Herrera Y su familia Sé que nos están Mirando a través Del video Mi hermano Ha estado enfermo Con sus dos hijas Con fiebre alta Mucho molestar Oramos por la salud De mi hermano Juan Herrera Y cualquier persona Que está aquí En el santuario Que necesite oración Usted puede venir Aquí al altar hermano Hermana mía No se vaya Como usted vino Si usted está enferma Hay alguna dolencia En su vida Hay alguna enfermedad En su vida Venga Dígale Señor Aquí estoy Bye-bye Bye-bye Gracias.